Ese pequeño Skak de mierda se puso todo guau 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 y el puto llorón se tiró así todo el camino a casa Hola monada, tengo tarea para ti, ¿por qué no te pasas por mi taller de The Dust? Para allá vamos The Dust Son unas buenas tantas misiones secundarias, guerra entre clanes, bienvenidos a Mordenas 2 A ver Kisitihi Me confundí, no sé qué momento y me equivoco, cambio y modificador de clases, por lo que no me sirve Tengo un encargo para ti, te va a gustar No se me ocurre ¿Qué opinas de las guerras de bandas? Los Hodunk y los Safford llevan años matándose entre ellos Y se me ocurre que el mundo estaría un poquito mejor sin ellos O al menos sin una de las familias Coge esos explosivos y los emblemas de clan Los emblemas están en el desguarde Ve a las tierras de los Hodunk Haz lo que se te da mejor Que es liarte a tiros con clase y estilo Y deja el emblema de los Safford como tarceta de visita Luego te vas al territorio de los Safford en The Highlands Y repites la jugada No bastará con explosivos Necesitamos los emblemas familiares de ambos clanes Te hecha un vistazo por mi desguarde Seguro que tengo algunos viejos por ahí No, me lo per... Interrumpí una instrucción de él Pero bueno, está claro de qué se trata esto Soy agente doble en una guerra de clanes Emblema Hodunk Los Hodunk usan esto como emblema Porque les encantan las tías canijas Y les gustan las canijas porque son unos mariquitas El emblema de los Safford El emblema de los Safford es un trébol Porque creen que les trae buena suerte Irónico Porque vamos a acabar con todos ellos Ahora que lo tienes todo Dirígete a la Hodunk Speedway Mira, esos Hodunk van a estar tan cabreados Que lamentarán aún más no haberme matado cuando era un bebé Ja ¿Por qué terminó de hablar? Que quiero un personaje que habla más que yo El emblema de los Safford es muy bien Una más reconfusible Esta la guerra Tiene clara que son Bueno, son varias misiones secundarias Todas Muy bonito Veras Sanctuary Sé que estás enfadada Y no te voy a pedir perdón por lo que te dije Pero... Ahí fuera no estás a salvo Esas dos familias de querados Creen que la otra es la culpable de su rencilla Pero lo que ninguno de ellos sabe Dice que todo empezó con un malentendido Fue una cuenta de barrio Unas carreras Es una larga historia Igual te lo cuento algún día El caso es que la tregua entre los Safford y los Hodunk No durará mucho Tarde o temprano volverán a las andadas Y no te conviene verte en medio Confía en mi cielo No podré soportarlo Pero oye Si prefieres vivir junto a un atajo de bandidos Que quieren verte muerta En vez de vivir con tu madre Que lo único que quieres es que cuides un poco tu aspecto Pues tú sabes lo que haces Pero te estás equivocando Decía que son hartas misiones secundarias Que... ¡Ay ya pues! Ya que son varias las misiones secundarias En la guerra entre clanes Así que me voy a mover lo más rápido posible ¡Echate para atrás! ¡Esto va a ser alucinante! No, en la torreta no La rueda para acá De segundo ¡Dejales el emblema de los Safford! ¡Granadas de transfusión! ¡Ay! Jimbo Hodunk Papá Jimbo ha visto ese asqueroso emblema de Safford Y acepta el desafío, Mike Safford ¡Vamos a redar la tierra con sangre de Safford! No había visto a Jimbo tan enfadado Desde que se enteró de que mi familia iba a abandonar a su estúpido clan Mamá no quería criar a Scooter A Scooter y a mí rodeada de una panda de idiotas Que antes se comerían un bebé que ayudara a criarlo Eso y que una vez Jimbo le dijo a Moxie Y que matara a no sé quién, si no quería que me convirtieran en la esposa del clan Ella no quiso saber nada Pues sí Buenos Buenos recuerdos ¿Por qué no vas a salvar de Holy Spirit cerca de Overlook y les das unas hostias también? ¿Y por qué no te calles un rato a ver que estoy aquí de adorno nomás? Modificador de clases, regenera sal Lo mejor hasta ahora que no sé en qué momento me confundí que distribuí mal el inventario y cambié en modificador de clases por lo que no me sirve Ya, ahora hay un eco aquí que voy a recoger pero quiero esperar a que pase la caravana para, bueno ya sabes, para que no se interrumpa nada Bueno, eso sí Voy a esperar un ratito a que pase la caravana Nunca he cronometrado cuánto tarda de que uno llegue a The Dust Así que esperamos un momentito Ahí está Ya Tecto Una y otra vez con sus enormes dientes verdes Y los Hodunk no podemos perdonar semejante afrenta, ¿no crees? Esa es la primera razón por la que deben morir La segunda es que si no los matas, tendremos que pegarte un tiro entre tus hojazos azules por desobedecer a la familia Y no queremos eso, ¿verdad? En una guerra, los dos bandos tienen sus distintas versiones sobre por qué empezar una guerra O si dice que todo fue por una cuenta de bar Eh, es tan chico, dice que es una tan little No, está cruzada porque Ah, bueno, ya escucharon todo eso Vamos a retroceder un video y volví a escucharlo otra vez Ay, jesucristo Como la caravana indiscreta Ah Llevamos una escuelta nomás Dame el güero, por favor Mierda Mierda Espera Sabotean de Holy Spirit, eso están de Highland Pero antes voy a sacar otro eco con la versión de los sas Uol Dile Esa 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 Acrobacia Involuntario Moonshiners Shak Solo entendí Moon Desaparezco Un fantasma en combate Siento de apoyo ¡Ay! ¡Goliat! ¡No vivir tan que voy! ¡A arrancar la columna! ¡Estradillante! ¡Has caído en mi trampa! ¡Cállate por muerto! ¡No! ¡Mire para acá! ¡No! ¡Quiero que me atoré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Ay! 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 ¡Goliat rabioso! ¡Tui! ¡Ja! ¡Otro Goliath! ¡Ya! ¡Y esta es la parte favorita! ¡Hacer pelear a todos los Goliath! ¡Goliat cabronazo! ¡Y los otros Goliath rabioso! ¡No se! ¡El cabronazo está con la mitad de la salud! ¡Así que yo diría que están iguales! ¡Qué manera de darse duro! ¡Mil veces mejor que Paquiao contra Bayweather! ¡Vamos a ganar el rabioso! ¡Sí! ¡Tus otros mienten! ¡Una ilusión te ciega! ¡Te voy a matar! ¡Y aquí voy yo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Este ataque salió hermoso! ¡Espera! 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 ¡No! ¡Esta vez me confundí! ¡Espera! ¡Ay! ¡No! ¡Me acabo de guardar que... Aquí está el otro de la guerra entre Kral y la versión de los Safford! ¡Eh! ¡Paletos! Por lo visto estáis difundiendo bulos otra vez sobre la guerra entre Safford y Hodung asustando a los chiquillos con esas historias de tíos que... se comen a vuestras abuelas y todo eso Pues os voy a dar la única lección que podréis aprender Fue vuestra familia la que empezó todo esto Vuestro tatarabuelo Lyle Hodung secuestró a dos críos Safford y los ahogó en un riachuelo Por fin, Siam Mantendremos la tregua mientras vosotros también lo hagáis Pero no olvidéis nunca que los Hodung pegaron el primer tiro en esta guerra y los Safford dispararemos el último Ya veremos De Highlight Tengo que ir a... Bar de Holy Spirit Tsk Sip 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 ¿De dónde caí? Sip Debajo de puente hay trilladores y creo que no quiero... tomarme con ellos Sip Ah está aquí en Overlook Sip Ah pero el Overlook está... Esto es una arcilla en escarra O sea... ¡Vilencio! ¡Concedidos! ¡Ahora solo tenemos que enfrentar a ambos bandos para ver quién sobrevive! ¡Ah! Ya verás qué risa! Emblema Jodunk ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? ¡Que me aspen! ¡Eso que veo es el emblema de los Jodunk! ¡Esos bastardos han roto la tregua! ¡Lamentaréis el día en que os metisteis con Mick Safford! ¡Jajaja! Y el Tadmix... ¡Seguro que ya trama algún contraataque para los Jodunk y necesitará ayuda de alguien como tú! ¡Coges todos vuestras armas! ¡Que vamos a linchar a esos Jodunk! ¡Os pagaré con sangre, alcohol y balas! ¡Venid al bar de Holy Spirits! Y ahí, ¿a qué hora vio que destruyeron la... ...la destilería y todo eso? Bueno, bar de Holy Spirits Mira, acabo de... Y esto es lo elogio, acabo de destruir un almacén de... ...le arruine... ¡Le arruine la bebida a los Jodunk! Y ahora... ...tengo que... ...presentarme voluntario como recluta Seguro que era Promite y no era Promiteus A ver... ¡Osito! Este no era el osito, me decían que hay que darle vuelta, 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 vuelta... ...y soltaba... No soltaste nada... ...me dieron información falsa ¡Steven! ¡Hola, Steve! ¡Hola, Steve! ¡Hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué hace por aquí? ¡Hola! ¿Quién gana, Safford o Jodunk? ¡Hola! ¿Eres gay? ¡Hola! Me alegro ¡Hola, recluta! ¡Te damos la bienvenida a los Safford! ¡Gracias! ¡No habrás visto al malnacido que ha destruido mi destilería! ¡Te pondré una copa! ¡Teo! ¿Cómo me van a poner una copa si acabo de...? ¡Maldición! ¡Está seca! ¡Esos Jodunk han destruido mi destilería! ¡Eso es la puntilla! ¡Ya no hay tregua! ¡Tú! ¡Tenemos que hablar! ¡Eo! 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 Ha probado que ya regresamos Jodunk Grer, entreclares, primer paso Hasta el primer puesto ¿Qué? 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 Desde que volvemos a estar en guerra Dios senano... ¿Qué? 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 Algo que a los Jodunk les gusta más que... Más que meterle... Más que meterle mano a su hermana ¡Más que meterle mano a su hermana! ¡Que Jodok de perra! ¡Ah! Carma de mierda Dinamita Un momentito Ya tengo Fusil corrosivo más potente que ese Rifles Eso es rifle blanquito, es más potente Lo vendí igual Por cariño Los rifles no llevan no sé cuántas partes Había ejecutores Eso no es de cuerpo a cuerpo Esto era lo que sonaba Y Jakobs Cuando era pequeño Mi abuelo me dio un consejo que nunca olvidaré Me dijo Nieto Solo hay una cosa más satisfactoria en este mundo Que el amor de una buena mujer O el sabor de un puro liado a mano Partirle la cabeza en dos a un hombre con una sola mala Durante generaciones La compañía Jakobs Se ha mantenido fiel a esas palabras Mi familia cree Que la precisión sin potencia de fuego No sirve de nada De ahí el credo de nuestra familia Si te ha hecho falta más de un disparo Es que no era una Jakobs Yeah Torge Torge Señor Torge Un chiflado de mierda Pero Me cae bien Ya y ahora Ahora tengo que volver a The Dust La segunda parte Guerra entre clanes Primer puesto Objetivo Ir al circuito de carreras Eso estaba en el campamento de los HODUK No es el proceso de los cinturones de seguridad Los airbags y los motores que no revientan Tengo un cuerpo Ah, la mierda Y viaje rápido Me voy a ir a un pito Hunter's Bay Creo que salió lo mismo Ir al viaje rápido Que Por vehículo Habilidad Tiranosaurio sexual Del cáncer Que Blablablabla Regenerar salud Y su daño Blablablabla Ahora Al polvo Al polvo Godun Speedway Los Godun celebran una de estas carreras De vez en cuando Quiero que coloques las cargas En los fuegos artificiales Que han dejado en la pista Cuando los enciendan Les reventarán en los morros Que si, que si Tú sigues hablando Solo Genial Otro desfase de audio Vamos a ver Un corte de mi webcam Lo menos Complí un desafío Tenía ganas De hacer el circuito Acá, acá, acá Atajo Primero Dos, tres Ah, el último Está re lejos Mejor empezar por allá Y ahí va uno Eh, ¿qué haces ahí abajo? ¿Revisando los fuegos artificiales? No hace falta Si ya lo he hecho yo Gracias de todos modos Van tres La dinamita está en su sitio Dirígete al control de pirotecnia De los Godun Desde allí podrás ver La destrucción en todo su esplendor Mata al pirotécnico Sin testigos ¿Qué? ¿Qué? Da igual ¡Turazo! ¡Es la hora de las correras! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Deme! ¡Pero es nivel 12! ¡Pero es nivel 12! Daño eléctrico Pero nivel 12 Y el daño No hay gran cosa Fusil corrosivo Daño 79 Los coches acaban de llegar a la rotonda ¡No puedo creer lo que veo! Pero a ver, a ver ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Son tres nomás? No parten la vista del puente aficionados Están a punto de ver unos saltos tremendos De ahí es cuando tengo que hacerlo explotar Pero creo que uno va más alejado A ver Sí, me faltó uno Voy, 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 voy A ver si no alcanzo antes de que salte por el puente No puedo pillar en el atajo ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Toma! ¡Vale! ¡Eh! 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 Tras esta cosecha roja Entre los dos clanes Vas a ser el último hombre en pie Con un puñado de dólares Yo Jimbo Esto es una transmisión eco De alcance planetario Solicitando soldados fuertes y reales Que no haga un pregustas Ayudad a la familia Hodum Para robar a los barros Safford Lo que es la lógica Vengo de Debo de zahotearle una carrera Y ahora ellos me van a pedir ayuda Y eso implica pasar por aquí otra vez No habrán notado nada ¿Verdad? Bueno, cero es cero ¿Qué? ¿Luiuiuiui? Debo de su escondite Un contacto nuestro En de Hy revital Tiene los detalles Vea a buscarlo Hef Me da risa Para dealing uno que habla asi GETI nキesin GETI para ahí CJ Ese SE QUE IBA AL SE LLEVAD Tiene pinta de flip-flap subtítulos pero de tipo cine-voodoo No lo veo ahora Es la parte un poquito latosa pero Bueno para eso estoy usando un vehículo rápido Todos mis chicos tendrán algo que decir al respecto Vengo más rápido Porque creo que no quiero usar viaje rápido en esta ocasión De vuelta a The Highlands, Vuelvo al bar de Holy Spirits En Overlook ¿Qué tal no se escase el puente? Bueno, hay trilladores ahí, no son problemas Excepto cuando aparece un trillador ignio cabronazo ¡Qué horrible! ¡No destruí la mesa! De Holy Spirits otra vez Un eco El final del arco iris Significa disparo de francotirador Y un problema Joder, no se vaya en la cuenta No le digas nada a Steve Rabio, rabio Cómo no se vaya Ay, estúpido Los malditos Hodunk llevan años intentando matarnos Venga a decir que ese tal Scooter que mató a Luki ya no era parte de la familia Pero nosotros sabemos la verdad ¿No? ¿Voz en mi cabeza? Buen chiste, voz en mi cabeza Siempre sabes lo que hay que decir ¿Me están siguiendo? No, imposible Dos años más de estos viajes al escondite Puede que papá empiece a quererme por fin Soy mucho mejor hijo que Luki Soy vivaz, más parlanchín Y no me han enterrado vivo en una tumba poco profunda Esa es una de mis mejores cualidades Estoy de acuerdo, voz en mi cabeza Ya casi estoy en el escondite Estoy muy paciente por entrar y no sufrir una emboscada Esa es mi parte favorita de estos viajes, la verdad Que no me sigan ni me tiendan emboscadas ¿Hay alguien ahí? Mmm, supongo que no Aquí está bien Espera, se me ocurrió algo mejor que un ataque de franquitirador En vez de disparar una bala, dispararme yo mismo El último Genial Papá dice que puedes abrir todas las cajas ahora que tienes la llave del mensajero Y seguramente habrá dicho algo así como Y yo habría respondido ¿Para qué arma tiene objetivo opcional? ¿Para qué arma tiene objetivo opcional? 4 de 10 Me lo voy a llevar todo Así a las cajas chicas No me recuerdo los chistes La caja chica, todos le meten mano Le hace con doble sentido Por lo otro La caja fuerte Ponle la combinación y se abra el tiro La La, 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 la La cinturón de seguridad Se mete al auto y que pone y se da el tiro Y no, no voy a seguir No, ya agarré toda la Todo el botín Modifico de granadas verdes Pero nivel 20 Voy a tener que botar alguna cosa Se está ahí nomás Poder abrir la lata Volver Por lo menos ahí se rajaron con un atajo Oh, pero tengo que entrar así que me vean Que nadie sepa que estuve haciendo acá Holy Spirit Podría ser peor Al menos no estoy en New Haven ¿Esa era Elena Pierce? No da igual Reconocí una voz de Borderlands 1 Elena Pierce A menos no estoy en New Haven Pero si ella era administradora de New Haven Esta mierda Creía que era su poquito Adivina De vuelta a Tetaz Bueno, hay una parte En toda esta guerra del clan En la que sí o sí Voy a tener que usar el viaje rápido Por ahora quiero disfrutar los paseitos Ya llevo Llevo ya una buena parte Un poco más de la mitad Ya Voy a Una, dos Tres Creo que ya quedan tres Tres misiones nomás de la guerra Pero ahora hay que volver Es el acampamiento HODU Ahí donde Bueno, va a estar jugando HODU Y hablando Así mismo Algo interesante Quiere decir Una sangre de aquí Esta lata Ahí van Y Tengo otro encargo para ti Reúnete con mi hombre En The Dust Él te dará los detalles O sea, el cuarto Papá HODU Y todo eso significa Tiquetra Falta otra misión secundaria aquí También de la guerra entre clanes Pero por lo menos Ahora vamos a tener que volver A The Highlands ¿Y eso ya qué? Eso no era Overlook Stip Ok Los HODU Que enviaron a un paleto Que siguió a mi Peter Hasta nuestro escondite Para el dinero Y lo asesinó Como a un animal Y nunca le hizo darlo a nadie Solo se puede hacer una cosa Reducir sus caravanas A cenizas A ser posible Cuando se haya puesto el sol Quiero ver sus casas Arder Contra el hielo nocturno Es exactamente Lo que acabo de hacer yo Abre los depósitos de combustible Y disparales con un arma incendiaria Quizá parezca brutal Pero empezaron ellos Da igual No voy a preguntar Si no se han dado cuenta De nada raro Y esta misión viene Con arma exclusiva Ahora dispara al depósito Con un arma ígnea Las balas normales Rebotarían No tendrá lógica No lamento nada de esto Si uno va a la guerra Juega para ganar Y para eso Hay que estar dispuesto A hacer lo que el otro bando No pueda Aunque sea Quemarlos vivos Mientras duermen ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Vienen refuerzos Así se hace Vuelve con Steve Espera Soy un fantasma Pero me he metido Así que papá Safford Te ha hecho prenderles fuego ¿Eh? ¡Qué fuerte! Conociendo a los Jodunk No se lo van a tomar a la ligera Cuando decidan contraatacar Van a contraatacar muy lento Pues esto si fue brutal Quizá que me va a pedir Hasta por ahora No nos largamos rápido Esto era Guerra entre clanes Desguazacaravanas Porque sabe lo que significa Desguazar ¿Verdad? ¿Verdad? Volver con Steve Steve ¿Viste las explosiones? Oye Sí, labio Hace algunos años Un antiguo Jodunk Mató a mi hijo Laki Luki Muy pronto celebraremos Nuestro velatorio anual En su nombre Sería un honor Que asistieras Luki De borde las uno Luki es un viejo amigo Y con eso me refiero A que fue el cretino Que se benefició A mi madre Parece que está metido En un lío Así que quiero Que lo mantengas con vida Hasta que pueda matarlo Yo mismo Más adelante Los Safford Han ido demasiado lejos Necesitamos un asesino Y lo necesitamos ya ¿A qué dijo asesino? Yo estoy manejando a uno Bueno, esto sería un poquito más rápido Si hubiera más de una estación De viaje rápido aquí Creo que la única está En el taller de Ellie Aquí no va Hola ¿En serio? ¿En serio? Yo 24 años Invicto sin tomar Y una gota de alcohol No da ni modo Y bueno Ahora sí Hay que usar viaje rápido Bueno Bueno, por defecto Por defecto En ningún vehículo Se va a volcar 360 grados Porque eso se Se vería genial ¿Verdad? ¿No? ¿No vas a actuar y? Quiero llevar Moxie Esto es Guerra entre clanes Desvelatorio desvelado. Primero, propina. Que me robó que me fugara con él. No me haría falta un bote para las propias. Tomarse unas birras. Comprar cervezas. Lo siento, cielo. Hoy moriré. ¿Quién sabe cuántas cosas vale caber ahí? Cuidado, encanto. Eso es fuerte. Sigue bebiendo hasta que veas los dos. Los Acord no te dejarán pasar hasta que no distingas las muellas de él y de las curvas de Moxie. ¡Buena! ¡Claro! ¡Perdona, papá! ¡No hablamos de los traidores que abandonan nuestro clan! ¡Lo siento! ¡Eso no es traición, por favor! ¡Ladme tú! ¡Ladme otra! ¡Ya! ¡Vaya! Tú sí que sabes pimplarte las a base de bien. ¡Ay! ¿Qué diría pimplarte las a? ¡Ya! ¿Otra más? ¿En serio se la guarda ahí? Parece que ya has tenido bastante. ¡Lo siento consciente! ¡ eins y воды! ¡Llave es doble! ¡Pues influyó un desafor antes de que se te pase! ¡Se lo ponen! Oye, pausa, ¿en serio hay que emborracharse por esto? Supongo que mi interpretación de borracho es demasiado horrible Si, en serio, una vez yo hice un taller de teatro Es un taller de teatro, una vocación, interpreté a un borracho Y el profesor me dijo que no parecía borracho Y creo que no estaba haciendo más o menos Igual que ahora Y no sé cómo, según él, no puede parecer borracho Si este es un síntoma de estar borracho Contar historias del pasado, una y otra vez Como una vez que mi santo madre se pasaron las cobas Y empezó a contar historias Cuando conoció a mi mamá Todo bien hasta que en algún momento mi mamá dijo No, esa tía no era yo Bueno, eso es perturbado Y por cierto, quizá debería aclarar que Lo que viene ahora en este video Un poco de material perturbador Se recomienda discreción Es decir, aquí van a quedar las tremendas cobas Está el riesgo de que van a quedar en un estado de shock Peor que con la boda roja de Game of Thrones Serio, esto Esto va a ser horrible Es horrible O sea, mi actuación de borracho ya es horrible O sea, si mi actuación de borracho ya es horrible O sea, queda horrible hacer lo que viene ahora O sea, si es asustoso de burbujitas también que estaban ahí Adelante pasa, el velatorio va a comenzar ¿Y esto por qué no estoy hablando con borracho? Busca un buen sitio desde donde disparar Y mátalos a todos ¿Y Steve? Hoy estamos hoy aquí para conmemorar la vida de Lucky Sleeve en Southworn Lucky era un buen hombre Con su corazón apagado y sube Lucky trajo la alegría a las vidas de los que conoció Sin contar a los... Si hubiera esta Lucky A Lucky le encantaba beber Le encantaban las mujeres Le encantaba la vida Pero no pensemos solo en el recuerdo de Lucky Sino en los hayanes despreciables que nos lo arrebataron En la inmoral y repulsiva progenie del clan Hodun A quien llaman escúter Escuchadme, amigos Safford Venceremos a los Hodun Y entonces, entonces vengaremos de verdad a Lucky O sea, ahora, todo un buen tío O sea, un modificador de granada adecuado para esta situación en este entorno cerrado O sea, ese enfriador va a ser primero O sea, ese enfriador va a ser primero O sea, en la cara O sea, en la cara Toma Tira la granada, tira la granada Tira la granada Oh, mierda Bueno, en realidad no era la granada Fue artificial, eh ¡Sanate de izquierda! ¡Ay! ¡Que están tocando el piero! ¡Oh! Arbita azul ¡Safit! ¡Safit! ¡Si! 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 ¡Deja recitar a haikon! Mierda Ven, ven acá Te tengo Qued 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 Aquí van a morir Mil veces más Sacrigenario que la moda roja Pero que Ya supongo que ya voy a parar con la horrible Borrachera Que mala actuación Por favor, ahora que lo pienso Y se me cayeron los audífonos ¿Verdad? No, 92 Mucha flecha roja Se acabaron las contemplaciones Lucha, muerte Safford contra Jodung Vamos Parece que la guerra está a punto de terminar Parece que se han mosqueado Ven a mi desguace echando leches Y veremos cómo poner fin a esta guerra Ya, viene la última parte de la guerra entre clanes Más Sacrigenario que la moda roja de Game of Thrones Por favor Y lo más chistoso fue el piano Algo empezó a golpear un piano y No fui yo Le pegué un escopetazo al piano pero Pero antes Más bueno, ya saben A ver si ya queda lo último El polvo Armaldad de ese color Nunca me encuentro esa la rareza morada Creo O azul No sé Volver con la pelota Perdón, con Eli Ah, estoy llegando al nivel 20 ya Creo que buena No sé de Ellie. No sé, ¿a qué hora agarré tanto modificador? Ah, sí, saqué dos de un cofre. Pero lo otro no era. ¿Qué te parece si acabamos con esta guerra de clanes? Parece que los Afor y los Hodun se están preparando para el enfrentamiento definitivo y en tus manos está decidir quién ganará. Sal ahí fuera antes de que empiecen los tiros o te perderás la mejor parte. Ahora viene algo que ya venía pensando que era lógico, ¿sí? Ahora viene el enfrentamiento final y yo elijo a quién apoyar. Cerrar el material. Por esta. Espera, espera que subí nivel. Resurgimiento. Por fin vamos a acabar con estos Hodung. Ven a vernos junto a la estación de trenes de Lynchwood. ¡Eh, colega! Tenemos a los Afor en el punto de mira junto a la estación de trenes de Lynchwood. Ven a vernos para rematar esta rencilla de clanes. Ah, esto solo va a sobrevivir un bando y en tus manos está elegirlo. Cuando empiecen los tiros tú revienta al que más coraje te dé. Y ten cuidado. Cuando empiece la refriega no podrás irte hasta que una de las dos familias haya sido eliminada. Y voy a elegir al clan que me dio el encargo más terrible. En este caso quemar las caravanas. Bueno, hay demás que había mujeriño y no se está dentro de él. Eso fue tarea de los Zafor, así que con permiso voy a apoyar a los Hodung. Ahí están. Ah, mi fiel soldado. ¿Vienes para ayudarme a liquidar a estos paletos? ¿Cómo le eches va a ser tu soldado si está con nosotros? ¡Chúpame las verrugas del culo! Estoy hasta aquí de las mentiras de los Afor. ¡Se acabó! ¡Ya vale! ¡Dispara a Tector! ¡O la mierda! ¡Dispara a mí! ¡Que te den! ¡Dispara a esos cabrones Hodung! ¡No! ¡Dispara a los Afor! ¡Se cargaron a mi hijo! ¡Quemaron nuestras casas por completo! ¡Dispárale! ¡Dispárale a él! Ya decía, dije apoyar a los Hodung. ¡¿Qué?! ¡Maldita comadreca! ¡gehen de a ti! ¡A website! ¡Ven a mirar a tu hermana! ¡¿Che?! ¡Si ni siquiera tengo hermana! ¡Oye! ¡¿Esto sabe de...? ¡¿De qué pues se subía a mí jo?! porque el texto tiene complexión de goliath de repente pasa un enano se monta un goliath no hay que hablar con no toma ¿qué es el tan? ¡Me he quedado! ¡Puedo! ¡Sero divo! ¡Yobie! y ahí eso fue lo último en la guerra de clarez aquí acaba la misión secundaria ahora vuelve a saltuar y bueno ya lo veremos en el siguiente vídeo tira la grana tira la grana